Una bajoneta. ¿No? Esa garra tiene que funcionar de alguna forma. Creo que sé cómo funciona. La garra está a un lado. Y si soltamos esto... ¡Chico! ¡Oh, no! Creo que la cuerda se ha atascado bajo la roca. Has sido imprudente. Sí, señor. Lo siento, señor. Se atasca. Pero tal vez podamos subir por ahí. Después de... bueno, de deshacernos de esas cosas. ¿Qué pasa con ese drago? ¿Qué pasa con ese drago? ¿Qué pasa con ese drago? ¡Ha estallado! ¡Puera, no va a desviar! 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 Reco, tenemos que sacar la cuerda de ese desastre que dejaste arriba. ¿Crees que se podrá subir por el pasaje que se abrió? Veremos. Eso no va a ninguna parte. Cerrada mágicamente. ¿Qué dice? Vale. Tiene gracia. ¿Y eso? Una mano escribió, solo Jotnar. Y otra añadió, y también enanos. ¿Escribimos algo? No. ¿Escribimos algo? ¿Qué dice? No. 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 Creo que los gigantes no solo minaban la montaña, sino que vivían aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Liosta! 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 ...dónde se encuentra en el barco de vuelta, tipo hadis! Menos honro quesinom esARda утruyente, speeches. Y para el crío, ¿qué va a ser? Es siempre un placer. Ahora tiraos. ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!